¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Bueno, volvemos con Hearthstone, he estado unos días sin subir nada de contenido, pero no os preocupéis, volvemos. Siempre de momento Hearthstone sigue siendo mi juego de referencia, pero sí que he estado un poquito desconectado de todo después del último parche y tal y cual, pero lo he dicho, volvemos. Y hoy lo que vamos a probar es un mazo de Druida, ¿vale? Es un mazo que nos pasó Jason porque hemos estado jugando varios mazos de Druida en directo y tengo que decir que Aviana, una carta por la que yo no daba un duro, es decir, era una carta buena, pero no me parecía espectacular en nada, me parece no solo muy buena, sino muy divertida, es decir, te puede dar cosas muy locas. Entonces, estuvimos buscando distintos mazos con Aviana, Druida está como está ahora, está un poco pochito, ahora lo veremos. Entonces, estaba buscando mazos y el bueno de Jason, que si no lo conocéis, oye, otro creador de contenido de habla hispana de Hearthstone, Jason Gamer, dadle mucho amor, seguidle si no le seguís. Nos pasó este deck que estuvimos probando hace un par de días en directo y nos fue bastante bien. Es un mazo de dragones, ¿vale? Llevamos un montonazo de dragones, tanto la cría envuelta para regalo, la cría chip-chap... Llevamos una de historia de dragones, que en esto lo ideal es pillar la opción de 5 o menos, porque te puede dar, y no es muy descabellado, te puede dar el dragón de sacerdote, el que te da el turno extra, y con eso ya directamente muchos enfrentamientos los vas a ganar. Entonces, merece mucho la pena el intento. Hasta el infinito y más allá para ciclarnos el mazo de estos dragones. Draco con la espina nos va a venir espectacular contra tanto de H, tirar esto para matar la 6-5. Está muy bien. Matrona a nivel desierto, igual un dragoncito bastante bueno, nos cuesta 0, así que genial. Protodraco sigue un poco la sinergia de historias de dragones, este es mucho más aleatorio, pero oye, la opción está de poder dar dragones de otras clases, incluyendo el de sacerdote, así que yo creo que merece la pena, que está bastante bien. Y terminamos con el golem dragón, que nos va a poner un montón de mesa, y es en principio nuestra principal forma de ganar. El resto del mazo es robar muchísimas cartas para presionar mucho desde el principio, con el tema de los dragones, el golem dragón, tener muchos en mano para poder tirar bastantes golems a mesa. Y por último, ya tener como la madre celestial Aviana como una especie de seguro a ley. Si hemos robado mucho, el tema de los dragones ha salido bien, tiramos Aviana y todas las legendarias por 1 nos van a costar. Aviana también otra opción que está es tirarla cuanto antes. Es decir, yo creo que tiene que ser una de las cartas con mayor mulligan win trade, es decir, que si la tiras de mano inicial ganas, porque tirarla en el 5 y el siguiente turno, o en 2 turnos, empezar a topdeckear esas legendarias por 1, depende de las legendarias obviamente, pero te puede dar bastantes partidas. Lo dicho, vamos a robar mucho con el buscador de oro, el vendedor de milagros. Entra en todos los mazos, simplemente por ser un 2-2, aún así también te puedes luego tradear esa carta y seguir robando. Guardián a luz de gas, muy curiosa, pero lo he dicho, cuando una vez tiremos Aviana, si tenemos muchas cartas en mano, Guardián a luz de gas y alguna legendaria nos saldrá. Lanzador de gemastro, nos ha venido, las veces que lo he jugado nos ha venido bastante bien, a ramplar altavoces para algún tipo de combo, intentar cortarlo o si metemos mucha mesa. Cortarle también el turno de que no nos pueda limpiar tan fácil, ese tipo de cosas. Hija de las flores de verano. Magaza, llevamos muy poquitos hechizos, de hecho llevamos hasta el infinito y más allá. Historia de dragones y juraría que ninguno más, entonces lo he dicho, es robar mucho, principalmente cuando hayamos tirado ya Aviana, pero bueno, también nos puede venir en principio bien. Visión de Jogsaron, llevamos Piliax, que es una versión de tus otros epirro, 100 más uno más uno, para lo dicho, el tema de los dragones, intentar ganar, y que nos va a costar uno menos por cada esbirro en juego, un poco de sinergia con el golem dragón. Llevamos Fie, obviamente otra sinergia con el golem dragón. Y por último, Jogsaron. Os quiero enseñar el score que he tenido con él. Lo estuvimos jugando el otro día en directo, un 6-2. Está bastante bien para ser, lo he dicho, para ser druida. Han salido unos cuantos de H, conseguimos darle batalla y aún incluso ganarle. Ganarle algo de mago, no me preguntéis por qué, pero mago. Y contra los guerreros, más de lo mismo. Y lo dicho, 6-2 no es espectacular, pero es que si analizamos los datos, simplemente así un poco por encima, druida es que tiene un 43% de winrate ahora mismo. Entonces, que un mazo de druida de primeras me esté dando estos resultados, me apetece seguir probándolo. Y lo he dicho ya, Viana, me parece muy divertida, así que quiero seguir probándolo y os lo quiero traer por eso. Así que, dicho todo esto, vamos con las partidas y vamos a ver qué tal. Vale, pues primer rival tenemos un cazador enfrente, que cazador por lo que sea nos tiene que hacer bastante daño. Y magaza nos pone que es la mejor carta, pero ni de coña me quedo magaza. Hasta el infinito y más allá es una carta que sí que me quedaría, pero puede llegar tarde. Esta versión no lleva flagelo, por el tema de llevar magaza. Flagelo nos vendría bastante bien. Entonces, no sé hasta qué punto quedarme. Incluso lanzador de gemas, tirarlo en el turno 3, intentar limpiarle alguno de los 3-1s o bichitos así que... Cazador suele ganar más con bichitos de 1. Podría no estar mal. ¿Qué querríamos? Cositas de early, rampeo... Voy a quedármelo, sí. Que si no me lo quedo, sinceramente no sé para qué lo llevaríamos. Pensaba en Fie, digo, joder. Tío, si pillamos un par de dragoncitos, luego Fie lo podemos pillar de aquí, que salga más barato. Tenemos a pelo, pero bueno, en algún momento nos vendrá bastante bien. Y perfecto, coste 1. Hacer moneda hasta el infinito. ¿Qué vamos a robar? O golem dragón, protodraco, matrona... Tenemos muchos dragones de 4. Eso no me gusta. Descarchado de contarte. El face. Posiblemente tire él ahora mismo el monta. Vamos a usar poder de héroe. En este turno de hecho seguramente tiremos. Hagamos moneda matrona en hasta el infinito. Casi seguro, además. El va a cabeza. Le hice yo tradear el qué. Ok, se lo compro. Le saca bastante valor a esto, pero bueno, es lo que hay. Él va a hacer monta. Si no lo hace ahora, lo va a hacer... Sí, lo tiene que hacer el siguiente turno. No lo sé si hacer poder de héroe para minimizar los bichos. O jugar a lo nuestro, que es tirar hasta el infinito y más allá. Vamos a hacer nuestra jugada y punto. Y no podemos tampoco especular mucho. Nosotros vamos a jugar lo nuestro. Si el rival es un mazo que nos hace counter o tiene mejores cartas o lo que sea, pues bueno, mala suerte. Nosotros tenemos que hacer esto. Vale, no tiramos. A mí lo que me preocupa realmente es el spell este de... Molesta mucho. Pero lo que más me preocupa es el spell de los últimos salientes. Esto podríamos intentar lidiar con ello. Vale. Segundo hasta el infinito y más allá. Nos daría los goles en dragón. Bueno, no tiene por qué realmente. Vamos a rampear. Si rampeamos el siguiente turno, tiramos Fie 100%. O podemos tirar el Dracola y Dracocola. Me ha sonado muy raro decirlo, pero sí, si lo estaba viendo así. O Dracocola, sí. El Dracocola y Fie cuesta 6. El siguiente turno podríamos rampear hasta el infinito, pero yo creo que ya llegaríamos tarde. Ahí hay que tirarmos. Cría, vendedor. El vendedor se nos queda mal. A ver, Fie, si no entra ahora, entra dentro de dos. Yo creo que nos va a dar tiempo realmente. Espero, al menos. Vamos, enfrentamiento muy complicado de siempre. Cazador contra Luida. Es un enfrentamiento muy complicado. No hay más el cazador este que va tan a mesa. Y que ignora completamente todo lo que yo haga en mesa. Lo ignora. Lo molesta. Vale, este queda uno. Me gusta. La tanqueada lo máximo posible. Dame otra Fie. Podría ser peor. Puedo jugar estos dos, realmente. Un Town. Sería un 4-6. Y reducimos Fie. Fie costaría 4. El siguiente turno podríamos hacer Cría-Fie. No, porque no tendríamos dragón en mano. Hacer poder de héroe, lo he dicho. En este tipo de enfrentamiento, hacer poder de héroe no es nada despreciable. Lo que no puedo hacer es hasta el infinito poder de héroe, ¿no? No. Ah, sí, vamos a hacer esto. Iniciando operación. Pero he dicho, nada despreciable irme quitando un bichito, porque se aprovecha mucho de esto. Llevará también incluso los animales estos acolchados. Con el Leoc para potenciarlo, pero bueno. Que vaya ahí, me parece espectacular. Todo lo que vaya ahí no va a nuestra cabeza. Ah, y sí, sí que puedo tirar Cría. Claro, tengo el Fie es un dragón. Por lo que sea, claro, Fie es un dragón. Eso es tradea. Esto tiene que estar bien. Y aquí, Fie nos tiene que carrilear. Esta señora, esta señora dragón. Entiendo que es una señora. La verdad es que ahora lo dudo. Es lo que nos tiene que tanquear. No, veneno no, veneno no, veneno no. Voy a salir un 1-1-1-1-1. Aún así nos hubiese curado otros cuatro. pero nos deventaba bastante sí parecía nos va a curar mínimo dos veces más este enfrentamiento pues obviamente el flashe los pero no se puede tener y hablando de hasta el infinito y más allá tampoco tenemos nada espectacular que hacer el lanzador de gemas sería muy bueno nos falta un maná para esto además de que no tenemos dragones a tirar la guardiana a ver si pillamos un lanzador de gemas que no tenemos esa suerte no pues puede que se nos vaya aquí sí la partida no maná para esto tampoco ni un dragón en mano estamos sobreviviendo bastante por ejemplo llevaré a una llevar filiax de curación que es una de las cosas que yo me planteé en el directo pero me dijeron que no que así está bastante bien que se podría atracar mucho con el tema de los dragones pero llevar un filiax de estos de 9 de maná robo de vida cosas que saque la copia simplemente para estabilizar yo creo que nos vendía bastante bien aquí se nos vaya pero bueno hemos hemos jugado como hemos podido pero no 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 cazador es demasiado duro para este para este de que en concreto demasiado duro pero además porque no llevamos flagelo es un poco las herramientas que podemos hacer no lo sé todavía si me haga la renta sinceramente así merece la pena no llevar más hechizos por llevar maga unas otra de las dudas que me planteo exacto pido perdón gente normal exacto bueno el enfrentamiento que sabíamos que vamos a perder no pasa nada así que vamos a buscar siguiente rival a ver si tengo un poquito más de suerte el segundo rival y tenemos a un paladín vale vamos a intentar no sé que se estará jugando de paladín ahora entiendo que han buff y todo eso tiene que seguir siendo jugable pero sinceramente no me he encontrado nada de eso sólo quitamos la matrona mola mucho si me la voy a quedar es seguramente paladín sea enfrentamiento a mesa esto nos puede dar un poquito de tempo así pillamos que no lo pillamos así llamamos algo de de rampeo de la cia chichar es yo creo que la principal carta que nos quedaríamos y si tiene pinta de ser algo así de vale la pregunta si tiro el buscador de oro esa es la pregunta porque trabea más o menos bien con eso más que trabea bienes no lo puede matar o no en principio no parece que lo pueda matar y el siguiente turno va a ser ya chichar sí o sí obviamente no puede matarlo me parece bien le quito el escudo divino a eso vale tenemos esto ahora mismo gratis yo el mazo lo no lleva flagelo los rivales que jugamos toquen dicen joder la verdad es que si la verdad es que con flagelo este tipo de mesas pues que os voy a contar pero bueno no pasa nada simplemente no pasa nada acepto el reto bueno así podemos tener la oportunidad el problema es siguiente turno a uno esto es seguro y volvemos a lo mismo el poder de héroe tío hago poder de héroe puedo tirar de aquí a ver si sale rampeo así conseguimos llevar el golem dragón problema no tengo tampoco dragones en mano tirar esto está bien pero es que si hace ubicación me hace tra de balúe y me humilla poder de héroe es que va a hacer ubicación o sea va a hacer va a hacer eso siempre va a hacer eso siempre tradea con uno y con el arma la amalgama poco voy a hacer con ello y si tiene la aura de cruzadas pues bueno pues va a tener una muy buena salida y por este tipo de cosas como antes el cazador pues entendemos que es lo que le pasa al pobre druida bueno hay muchas cositas a mesa que nos hacen bastante daño y así volvemos a lo mismo da la casualidad de que yo soy el mazo yo soy el tonto druida que no juega flagelo yo que sé vamos aquí yo juraría que ya no volvemos vamos a ir con esto y esto pero yo diría que ya según lo que tenga ahora en mano pero ya no volvemos no estamos metiendo la suficiente presión tío con el tema de los dragones entonces me planteo hacerle cambios puede ser la típica hago cambios y de repente me empiezan a salir los guerreros control entonces si quitar magaza la guardiana de luz de gas mola porque además tiene sinergia con esto pero el problema es que me está saliendo tanto agro que esto lo estoy jugando tiempo la idea es que esto te da un dragón con la guardiana lo devuelves al deck y cuando lo vuelves a robar te va a volver a dar otro dragón pero no no que podríamos cambiar filiax de curación todo mal eh todo todo realmente mal el primer paladín que me cruzo tío desde que lo nerfearon si tienes el paladín paladín token y no llegamos a nada mira que hemos rampeado y todo es que es lo que me flipa hemos rampeado tenemos formas de defender vamos a la siguiente pero bueno voy a dejar yo todas estas partidas las voy a dejar para que entendáis el por qué tu vida está como está ahora mismo en el piso venga si vamos vamos a por siguiente partida vale y tenemos un brujo vale me gusta vamos a ver vamos a ver será demasiado control quizás esta partida sea de aviana cosa que me parece muy guay y venga esto nos lo quedamos y con riesgo de no hacer nada en turno 2 y 3 voy a quedarme también vale genial vale me parece una salida muy tocha vendedor de milagros sin más nosotros vamos con nuestro dragoncito también no es hasta que punto quizás los dragones aguantarte los patear el gol en dragón pero yo entiendo que no tiene que salir rentable ahora mismo me cuesta maná entonces tendríamos que tirar las historias de dragones antes pero bueno la salida es la mejor salida que podemos tener no tiene más bien entiendo que será el típico brujo brujo rueda vayamos así este no está nada mal pero posiblemente hagamos magafa ¿por qué? porque si le damos hasta en infinito y más allá incluso a lo mejor se quema carta y son dos cartas que le van a molestar hermano a ver mejores a ver iba a tirar magafa sí o sí pero esto es mucho mejor golem dragón nos saca tres copias que no está mal no es nada despreciable y lo positivo es que no ha hecho en el turno tres ubicación vamos a ver con qué con qué continúa pero no ha hecho ubicación que es lo más peligroso que tiene ese deck además del tema del control y todo eso pero a tempo el ubicación más pinaco nos revienta ¿vale? me planteo hacer otra cosa que no sea el golem dragón ahí venía tardaba mucho en aparecer la ubicación vale quiere preparar un un flagelo un flagelo un profanar entiendo ¿cómo podemos nosotros lidiar con su profanar haciendo poder de héroe a la 2-1 y tirando el draco crepuscular va a ser un 4-6 4-6 no 4-7 sería no me acuerdo exactamente porque no es cada otra carta no me acuerdo hace tanto tiempo que no juego esta carta que joder esto lo he dicho nos saca 3-3-4 pero lo único que para jugar esto tradearía aquí pegaría pero yo creo que no saldría rentable vamos a hacerlo así 4-7 vale y no se cuenta si tiene sentido es muy clásica lo sé lo sé me estaría diciendo cosas ¿cómo no te acuerdas? pues no no me acuerdo como hace mucho que lo juego yo la co-crepuscular de hecho muchísimo muchísimo vale mesa volteada ok ahí se queda vale esto va a cabeza siempre y puedo tirar estos dos me roba dos cartitas y si pone un town tenemos a job salon para quitárselo creo que no me la lié pero vamos se lo quitaríamos pues mira este enfrentamiento nos ha dado un poquito de margen y si que hemos conseguido presionar con el tema de dragones a mira lleva combustible para horno cosa que no no entiendo porque si tu tiras rueda luego con esto te entra un montón de fatiga es curioso 1 2 3 4 no tengo otra jugada vamos a comerciar esto a ver prisión de yoha cabeza si o no a ver es la jugada grid digámoslo así la ideal sería esto en esto tendríamos buena mesa ese tipo de películas lo dicho se hace fanoten o cualquier tipo de town no se va a curar ahora pero bueno sé que queréis que lo haga sé que queréis que lo haga entonces ya podéis darle like ese tipo de cosas porque sé que queréis que lo haga no se queda uno nada a veces yo no ah vale vale menos mal el orden menos mal el orden dale like suscribiros vamos a ver si llegamos a los 1000 solo por este tipo de cosas venga vamos a la siguiente partida y venga siguiente partida contra guerrero y por favor quiero una partida en la que pueda jugar a viana que yo creo que ni la he robado yo creo que en estas partidas ni la he conseguido robar a la pobre así que venga nos quedamos estas dos cartitas no quiero magaza por mucho me diga que es la mejor carta del deck no la quiero de mano inicial en principio y un dragoncito perfecto vale pues aquí lo que vamos a hacer entonces es empezar salvo que toptequemos un dragón empezamos con el vendedor fácil otro draco crepuscular hablamos de él y aparece todo el rato vale y guerrero entiendo que lo que más se está jugando por lo que he visto un poco es vale sirve los sucia rata en turno 2 vaya tela les encanta entiendo que es highlander lo que más está jugando con el tema de brang gritos de batalla el frog y ese tipo de cosas es un enfrentamiento bastante complicado pero vamos a probarlo y si está con el tema de robar mucho y tal segundo proto draco interesante la idea aquí cuál es robamos robamos o presionamos vamos a robar si vamos a robar él tiene formas de limpiar esta mesa si lo tormenta no se le queda nada bien ahora mismo no ha forjado cosa que es muy interesante réplicas le cuesta 5 con el nerfeo vale si él cicla 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 hasta que te revientas de su plan de camorra me dan ganas de aguantarme los dragones para para esto vamos a vamos a forzarle la camorra sinceramente no voy a tirar el dragoncito este lo voy a aguantar pero vamos a forzarle la camorra a ver si podemos y si no tiramos cilia por lo que sea no lo tiene no lo ha robado lo que sea vamos con cilia y deberíamos no matarle pero vamos casi ok eso no es suficiente no ha tenido forma la camorra no lo tenía y volvemos a lo de antes si lo tormenta no se le queda nada no puede forjar y esterilizar tampoco le sirve pues está muy jodido en principio guerrero triste mira lo dicho el tema de los dragones oye lo normal es que hubiese sido una partida no poder hacer esto pero bueno lo que digo siempre inconsistencia de de Zylander si venga esta en principio digo si se alarga mucho esta es la última pero venga vamos a echar otra a ver que tal vale y ahora si último rival va a ser un TH venga vale me parece bien el final boss de de standard ahora mismo magaza está en todas las partidas de mano inicial pero había nano ok mira magaza por ejemplo se queda muy mal contra DH es que DH es un enfrentamiento muy duro y no lo sé si quedarme la matrona tío yo diría que sí lo demás es que entra en turno 4 y el posiblemente en turno 4 es que no tiene sentido el tema el muligan como va a ser esta la tercera mejor carta para quedarte es imposible lo he dicho es que el en turno 4 casi seguro tiene tiene la 6-5 ya esta carta es muy buena este enfrentamiento problema vale no sale con bichito estamos en un momento del meta de hecho no sé por qué en mi cabeza no sé si lo he visto en algún sitio o lo he soñado o algo así pero tengo en mi cabeza un meme de estamos en un meta en el que turno un no vendedor de milagros el rival insta surrender algo así esta carta la llevan todos los mazos tío y es muy dura cuando no la tienes vale ok rampeamos llega un turno tarde pero venga vale me sirves y ahora turno 3 tendrá el arma que creéis siempre no ah ok no lo tiene ahora no está está metiendo bastante presión pero para lo que podría haber hecho de momento nada complicado espero que estos descuentos no los haya pillado la la 6-5 esto no está nada mal el problema es que casi seguro a ver puedo hacer poder de héroe esto la mano que tengo tampoco es gran cosa y buscar el que voy a tirar esto aquí pero tampoco vamos a jugar esto no pillo el buscador de oro y entiendo que sí que lo juego oh cilia 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 se me viene muy bien para los tradeos sí aquí vamos vamos a jugar los tempos un 3-5 por 2 de maná y sobre todo me permite que no pueda hacer doble trade aquí ni doble trade ni hostias que duro bueno se nos acaba de partida en 2 que cristo tiga de hecho lo ha hecho yo creo que mal voy a haber tradeado con esto pero que duro tío turno 4 que turno 4 increíble todo lo que haga yo ahora es ridículo es que estoy por incluso guardarme los dragones para tirar esto el siguiente turno pero no sé si me sale a cuenta no es que no me tiene que salir a cuenta nunca es algo pero joder mi aviana justo aviana viene llega para vernos morir no no doble 6-6 en bestil turno 4 no nos ha hecho el tema de los demonios pero joder no sé que ha sido peor la verdad la verdad es que es eso nosotros vamos demasiado a mesa hemos tenido un early muy malo y ese tipo de cartas pues por lo que sea nos parten y está pillando unos descuentos de la ver pero bueno complicado hacemos lo incomplicado ahora mismo va a pegarnos 12 a cabeza supongo más de 12 a ver la 1-2 la tradea casi seguro no 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 podemos hacer mucho desde luego si la gelo aquí pues mira tampoco nos valdría de mucho dios y esta prisión podemos pulsar el botón no 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 saca uno me estoy quedando el tío el gol en dragón se me está quedando demasiado atascado muchas veces venga vamos a echar esta ha ido rápida vamos a echar ahora si la última venga va la última algo mira tenemos a Viana de malo inicial y algo que no nos estampe la mesa al principio chamán vale chamán hay dos opciones o chamán highlander o chamán naturaleza no hay mucho más realmente y tenemos a Viana a Viana me la voy a quedar la voy a abrazar y simplemente quiero jugar arranple altavoces contra chamán naturaleza nos viene espectacular pero vamos a confiar en que no sea ese chamán vale venga no está mal esto no es lo que queremos pero venga no está mal a ver si es highlander pero no bueno esto lo lleva cualquiera ya pero vamos en principio si empieza con esto posiblemente si que sea naturaleza y no tenemos forma de ganar armadura no está jugando muy rápido para ser highlander está jugando muy rápido tiene pinta de que no lo es vamos a tirar esto a ver si pillamos el rampeo mala suerte la nuestra pero no tenemos turno puede ser zarcillos es otra opción a tirar esto tempo sin más antes que no hacer nada yo tengo el 3-2 pero si si puede ser zarcillos por como está jugando entonces no sé no sé qué es puede ser tantas cosas ahora mismo que no no tengo ni idea en fin nosotros vamos a hacer nuestro juego y para adelante vamos a hacer estos dos no me disgusta no lo sé pero yo creo que tiene ese si ya Fiddle lleva el déspota este yo creo que tiene que ser algún tipo de guarrada que vamos a intentar meter presión tiene área pues la tire si es es naturaleza o teca este raro es raro ya existía pero bueno pero con Fiddle es curioso para no quedarse sin fuelle tiene sentido realmente que lo lleve vale es que Aviana yo no puedo tirarla si tiro a Aviana pierdo podemos hacer historias de dragones lanzador lo único que hay que matar realmente es a este el resto van a ser daño porque seguramente nos limpie mesa de hecho él se va a lanzar como tiene la instantánea él lo que va a hacer es lanzarse y luego en instantánea volver a recuperarlo pues a ver si de aquí no sale del turno extra no obviamente pero si él nos va a limpiar ahora la mesa espectacular vamos que muy jodido el enfrentamiento no le conseguimos atracar a este deck nunca yo lo que a Chaman naturaleza no le muy mala suerte tiene que tener él para que para nosotros poder atracarle pero bueno lo dicho me gusta hacer también este tipo de vídeos no sobre el mazo meta roto ni nada de eso sino para un mazo que a mí me gusta pero que se ve o se puede observar el por qué no por qué está como está por qué no se juega tanto por ese tipo de cosas y es que es que contra qué va bien contra cosas lentas lo único si os dais cuenta en este vídeo lo único que hemos ganado es a Guerrero creo bueno a Guerrero y a Brujo a Brujo hemos ganado a Brujo no hay más partidas siempre pongo las partidas que salen con las partidas que he jugado que hemos ganado las cosas lentas pero es que cualquier cosita de estas rápida es que simplemente nos revientan nos parten en dos completamente pero bueno complicado que el pobre que el pobre Druida ahora mismo pueda hacer cosas la verdad tiro Fie todo tranquilo puedo matarlo con esto puedo matarlo con esto Fie el como se lo quita hay maleficios ese tipo de cosas puede tener la tía y así tampoco quiero esos 30 años intentar mantenerme lo más lo más alto de vida pero claro la instantánea de del Fie hace que pueda que pueda lanzarse pueda lanzar recursos porque luego los recupera entonces bueno vamos ha tirado antes otro de estos otro destello el tercer destello relámpagos duele pero un chaman naturaleza muy distinto a como era antes me está resultando muy curioso la versión del rival esto no lo llevaban yo juraría que la versión de antes no lo llevaban corta cactus déspota juraría que no ese tipo de cosas no lo llevaban antes pero bueno puedo ir con esto pero realmente lo he dicho para limpiar voy a jugar la pregunta es si le tradeo o no no le voy a tradear es decir es mal enfrentamiento para nosotros tenemos las de perder vamos a su cabeza y punto vamos a arriesgarnos porque realmente él va a tener un punto en el que va a tener 30 daño entonces bueno vamos a intentar lo dicho meterle toda la presión posible y ya está a ver si a ver si lo conseguimos vamos tiene que tener muchas formas de limpiar ahora mismo que por cierto lo comenté el otro día en directo en los próximos días seguramente esta semana voy a traer un vídeo que no sé si os molará o no si os mola dejádmelo en los comentarios porfa porque me interesa mucho ese feedback un vídeo sobre el deck tracker sobre cómo gestionar el deck tracker opciones que tiene y ese tipo de joder el cuarto de esto yo que sé sobre cómo configurar las opciones que tiene y todo eso entonces oye si os interesa si creéis que puede ser buen contenido decidmelo dejadme en los comentarios porque es algo que me apetece traer ya de paso iba casi la lío si a ver esto tiene que morir siempre entonces lo he dicho el estar atentos porque esta semana estamos ahora mismo a miércoles pues casi seguro este fin de semana como tarde me pondré con ello para para formarme simplemente porque yo quiero tener muchas cosas o mejorar muchas cosas con el tracker y así aprovecho y hago un vídeo porque la verdad es que tenéis muchas preguntas acerca del deck tracker y yo que sé si las puedo contestar y este es el problema pues lanzar cosas cual cual bonobo y le da exactamente igual simplemente por la por la instantánea lo he estado muy jodido nosotros no recuperamos ya salud lo único que tenemos de salud es fie somos el mejor mazo del mundo vale el peligro es lo de siempre el mayor enemigo de los OTK de los mazos combo son los propios jugadores que lo juegan no lo sé a nosotros no hemos hecho literalmente nada para ganar esta partida pero bueno 100% winrate no fake venga ya terminamos vamos con el deck y bueno este es el mazo he respetado he respetado la lista original pero sí que es cierto que le haría muchos cambios de hecho posiblemente ahora mismo tendría que mirarlo pero posiblemente se pueda hacer una versión bastante barata de lo que viene siendo un druida dragones si os dais cuenta del tema de legendarias vale si me vais a preguntar que legendarias son imprescindibles tal y cual aviana es imprescindible no la hemos jugado magaza es imprescindible no la hemos jugado prisión de jog la hemos jugado nos ha dado la victoria pero bueno filiax lo hemos jugado una vez creo una o dos veces como mucho fier sí que es bastante importante el tema de dragones y jogsaron no lo hemos jugado entonces si os falta alguna de estas cartas simplemente meter dragones o ese tipo sí meter algún dragoncito meter incluso algún hechizo yo el cambio que le haría es quitaría magaza quitaría alguna otra carta quizás doble protodraco es demasiado y la guardia de luz de gas son como para un combo que está muy bien que mola mucho pero es como muy optimista y al final os dais cuenta que el meta va demasiado a mesa y es que no te da tiempo a hacer este tipo de cosas pero yo quitaría alguna de estas cartas metería flagelo sin lugar a dudas para mi flagelo entraría quizás el esqueje también para darnos un poco de armadura y un poco de chance contra este tipo de mazos o de K como pues el chamán que sigue estando por ahí por estándar y también el regalo de malfurión sería otra carta que sí que metería que te daría un poco esas dos incluso tres opciones te daría la armadura para ese tipo de enfrentamientos crecimiento para rampear en las partidas en las que no tengas la actividad y una mala es el flagelo entonces para mi estas cartas sí que entrarían en este deck y yo creo en mi opinión que la harían mucho mejor así he querido respetar la lista original lo dicho el tema de robar mucho mola pero es que ahora mismo te sale un DH te sale un paladín como el de antes un cazador y tú no te puedes permitir tirar 5 de mana 5-5 robas cartas ok pero no haces nada más es que no te lo puedes permitir entonces yo creo que ese tipo de cosas ese tipo de cartas como el flagelo como el regalo de malfurión harían bastante se mejorarían bastante este deck para estos enfrentamientos que hay tanto a mesa y a Viana es una pena no la hemos visto intentaré traer de hecho tengo por ahí un druida giro power que es un poquito peor que este o los resultados son peores pero es mucho más divertido que lo intentaré traer los próximos días que también lleva a Viana y de hecho a Viana se juega mucho más en el otro deck menos en las partidas que yo he echado lo juegas mil veces antes en el otro mazo así que lo probaremos pero bueno una pena no hemos podido jugar a Viana pero lo hemos intentado al menos y el resultado lo he hecho para ser druida para estar tan mal como está no nos ha ido del todo mal y para que veáis enfrentamientos lentos guerrero brujo tenemos muchas posibilidades de ganar nos vienen bien enfrentamientos rápidos cazador paladín DH simplemente nos destruye pero bueno un poco lo de siempre de druida pero un poquito peor de lo habitual así que gente no me enrollo más muchísimas gracias por llegar hasta aquí ya sabéis que si os gusta el contenido podéis suscribiros darle like y todo eso que apoyáis y ayudáis un montón al canal y a gratis no cuesta nada y por mi parte nada más así que espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto chau chau